Hombre, pues si vamos a sacar Ferrari, vamos a sacar Ferrari. Yo tengo que reparar alguno. Tienen ciertos golpitos, otros están muchísimo mejor. Ese le falta un faro. Ferrari, a ver el lenzo rojo. El lenzo rojo, el lenzo azul, 250 GTO, los de Maisto con su camioncito de Ferrari. Los Spiders están guapísimos. El lenzo, pero el túnel. También. Módena. F4. Maranello. Este está muy chulo también, 599. Es una pasada, eh. Ferrari, Ferrari. Ferrari F50 en violeta, Gólica. Para, 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 para. Oh, oh, oh. Bueno, ese secuela, es que ese es un STH. Para mí es como un Ferrari. Pero es como si fuera un Ferrari, vamos. Miren la aperta en negro. Ferrari, 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 será por Ferrari. Ferrari.